¡Suscríbete al canal! Vamos entonces con el Motocross Nacional, categoría Veteranos y de vuelta a Costa Rica, el evento Furia de Motores, categoría de las motos pandilleras. ¡Difrútenlo! Algo totalmente diferente. Y en noticias del mundo del deporte motor, lo que es el plano latinoamericano, Panamá estará representada por tres pilotos que participarán en la categoría MX1, MX2 del campeonato latinoamericano de motocross. Los corredores que por Panamá estarán participando en el latinoamericano serán Eduardo Stevenson, Aldair Chan y el campeón nacional Scott Barrera. Estos corredores que representarán a Panamá están debidamente inscritos ya y a la espera de lo que será el 15 y 16 de junio allá en la pista La Hoya de Costa Rica. Aquí le presentamos a nuestros tres representantes para el latinoamericano de la categoría MX2 del motocross latinoamericano. Dijos de bandera cuadro, ahora regresamos al plano nacional con lo que es el motocross. Seguimos con la fiebre del motocross. Esta es la segunda válida del campeonato nacional. Y tenemos en pantalla la categoría MX3 y la categoría MX3B. Esta prueba válida para la categoría MX3, Héctor López, Jorge Colonia, Luis López de La Chorrera e Iván Salerno. Uno de los ausentes, el que ocupó el segundo lugar allá en Cubíbora de Santiago, Guanchán, no estuvo presente para esta segunda válida. Los participantes de la categoría MX3B, José Mojica, Germán Villarretta, Sandino López, Saúl Trejo, Kevin Taylor, Alexis Vieto, Octavio Macrén, Luis Quintero y Rogelio Nicosia. Hay una muy buena participación de lo que son los pilotos de la categoría MX3B. Cambio que en la categoría MX3A, el piloto Héctor López mantiene su hegemonía obteniendo los dos triunfos en la primera válida del campeonato nacional. Las posiciones finales para la categoría MX3B, Héctor López con un puntaje perfecto, Jorge Colonia, quien regresa a las pistas del Monro Cross luego de su ausencia en el 2012. Y Luis López en el segundo lugar, empatado con 42 puntos. Las posiciones finales para la categoría MX3B, José Mojica en el primer lugar con 50 puntos, Germán Villarretta en el segundo lugar con 44 puntos y Sandino López con 38 puntos. Amigos de Vendera Cuadro ya estuvimos presentes para lo que fue el evento Muria de Motores que cada año se realiza con gran éxito. Cada vez son más los participantes de lo que son las motos pandilleras, lo que son los autos, Superbike, que también se dio la participación de los pilotos panameños que se dieron cita para practicar. Porque estas no son pruebas válidas, no son puntuables para el campeonato de Superbike en Costa Rica. Para estas pruebas, los pilotos ejecutan sus propias técnicas de manejo. Como vimos en pantalla, algunos se acuestan sobre el sillín para cortar el aire y con la mano izquierda realizar los cambios a la moto. Aquí está la técnica de manejo en este corredor. Cuando nuestro autódromo esté listo, podremos tener esta clase de modalidades del deporte a motor. Estamos seguros de que va a haber una gran cantidad de pilotos panameños de este tipo de motos que se darán cita o estarán participando en nuestra tierra. En estas competencias de las motos pandilleras podemos encontrar de 151cc a 260 tiempos. Como también encontramos la baja en 180cc. Estas son las motos pandilleras en lo que es el evento Muria de Motores en Costa Rica, desde el Autódromo La Huásima, aquí en Banderas Cuadros Full Racing. Importante, te puedes comunicar con nosotros a través de vía Twitter, arroba Bandera Cuadros y en nuestra página de Facebook, Bandera Cuadros, cuadros con K. Mucha atención, si no estemos llenos de material. Nos vamos ahora de vuelta a Costa Rica, categoría novatos de la Superbike. Ahí están los panameños. Seguidito nos vamos entonces con el cartismo nacional, la categoría Shifter. ¿Qué les parecieron las motos pandilleras? La aportaron. Seguimos con más de Banderas Cuadros. Aquí los de Banderas Cuadros y vámonos a disfrutar de lo que es el Superbike. Aquí tenemos un participante por nuestra bandera Panamá, ahí lo teníamos. Es el piloto Henry, Henry Patiño, quien ganara el segundo Motor Show en la categoría Novatos. Aquí está el video, cámara lenta para que ustedes observen. Buen manejo que está teniendo Henry Patiño en Costa Rica. Este es su segunda participación en lo que es el Autódromo La Guásima. Muy cerca de la pista, su rodilla izquierda, cuando toma aquí la herradura. Pasando corredores frente a la recta principal. Vean este pique de tú a tú, Henry Patiño con los pilotos de Costa Rica. Vamos a tener una toma especial para nuestros fanáticos de Banderas Cuadros que siguen el deporte del Superbike y que como nosotros siguen a los pilotos panameños donde quiera que estén participando fuera de las fronteras de Panamá. Aquí véanlo, en cámara lenta, vean la posición de la rodilla de Henry, totalmente cerca de la pista. Aquí el corredor panameño va a encontrar pilotos rezagados y va a tener que resolver pasarlos entre medio de los dos. Hasta esta altura de la carrera, Patiño iba ubicado en el primer lugar de los Novatos 666. El corredor Patiño tendría una caída que lo dejaría fuera de competencia. El piloto salió ileso de su caída, pero la moto no lo dejó participar en el segundo hit. Aquí están los primeros lugares de las dos categorías, 1000cc y 600cc de los Novatos en la Superbike. Ahora nos vamos a trasladar hasta el kartódromo de Coronado para seguir con la emoción del deporte a motor aquí en Banderas Cuadros Full Racing. Y en la salida de este hit, hay problemas con los kart, algunos se quedaron apagados. Yostam Osorio logra salir primero. En segundo lugar, Armando Osorio y en el tercer lugar, Luis Prieto. Y vemos a Rubén Avali que nunca pudo encender el kart y Yostam Osorio le saca una vuelta de ventaja. Y escuchábamos al narrador con la emoción de lo que eran los pases para estos pilotos de la categoría Shifter. Luego de los tres hits de competencia, el primer lugar fue para Armando Osorio, segundo lugar, Yostam Osorio. En el tercer lugar entró Rubén Avali y en el último lugar, Luis Prieto. Ahora nos trasladamos hasta el Autódromo La Guásima para continuar con Furia de Motores, que es el evento, uno de los eventos más importantes en Costa Rica y que da participación. En Furia de Motores hay más participación de las motos pastilleras y las tenemos en pantalla. Este corredor de suéter blanco y las motos colorines en celeste va a ser protagonista, este que vemos en pantalla, y va a ser protagonista de lo que es esta categoría de las motos pastilleras. Con la emoción de las motos pastilleras desde el evento Furia de Motores, nos vamos a ir a la pausa, pero al regresar vamos a conocer un poquito más de los pilotos panameños que estarán en el latinoamericano de MX2. También un poco más de la aceleración en la Copa Móvil One desde Puerto Armuelles. Y todo lo que es el deporte a motor aquí en Bandera Cuadro Full Racing. Amigos de Bandera Cuadro, les saludo al Dair Chan, piloto de la categoría Élite del Motocross. Los invito a que se queden aquí en sintonía de Bandera Cuadro, para que no se pierdan todos los referentes a latinoamericanos en Costa Rica. Los invito a que se queden aquí en sintonía de Bandera Cuadro, los invito a que se queden aquí en sintonía de Bandera Cuadro,